Hace tiempo juré que iba a ir hacia adelante Ahora estoy aquí y aquí me mantengo constante Sin tirar los guantes al suelo Es así como vuelo en este ritmo Sigo siendo el mismo, el mismo morro que tenía las ganas de rapear Que ahora no piensa parar hasta sus metas lograr Es así como me abro paso Estoy consciente de que debo de asegurar bien mis pasos Para no caer en falso Camino descalzo en este camino de espinas Que no me impedirán llegar hasta la cima Me dicen mucho imaginas pero no imaginan de lo que soy capaz Soy capaz de lograr mis propias metas No me juzguen o soy como tú que dejan las cosas incompletas No creo que entiendas esta simple letra Pero esta letra te está contando de lo que me ha pasado Y de lo mucho que me sigo esforzando Para lograr mis sueños Hoy solo me mantengo constante y con empeño Para no perder el sueño que he tenido Aquí sigo sin darme por vencido En ningún momento me he rendido Porque tengo mil motivos Por eso sigo tirándole rimas al micro En esta base solo recito todo lo que vivo Este homie no se rinde no deja que su rap se muera Sigue firme sin fallar a la bandera que lo espera Y me dice siga haciendo tu rap de cora Lo sigo haciendo de corazón sin importar lo que ladre algún cabrón Cabrón mientras tú criticas mi trabajo Yo la rima las encajo en esta instrumental Carnal no me da pena decir que empecé grabando con auriculares Sin rajarme, sin quejarme tuve que darle Con lo que tenías y empezaron mis días empezando de cero Eran más mis ganas de seguir escribiendo con el lapicero Haciéndonos sinceros sin poner ningún pero No me quedé esperando que las cosas me cayeran del cielo Del cielo solo recibo bendiciones Hoy solo me baso de mi vida, de mis hechos para componer mis canciones Para componer mis canciones Para componer mis canciones Yeah, siempre firmes Sin rajarme, pienso seguirle Yeah, es el Phantom, eh Ja, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video